Chat, que Darkry no vea las páginas extras del volumen de Chainsaw Man. Pero eso puede ir a peor. O sea, ¿qué pasa en las páginas extras del volumen de Chainsaw Man? Ahora me has dado curiosidad. ¿Qué sale? ¿La rece o qué? No rompió el internet, pero rompió su f... Ey, Denji, trajiste algo de comer. Le preguntaré a alguien para que te haga la comida. Oh, porque todo el mundo es muy bueno conmigo. Ey, ¿tu comida te importa si la compartes conmigo? Vamos. Una tipa escupe y Denji se pone a comer la comida de ahí. Aquí tienes, Denji. Te daré mis patatas fritas. Aquí tienes, Denji. Tiene mi bola de arroz. Denji, ¿puedes tener mis restos del café? Yoshida, por favor, no tires el líquido al suelo. Bueno. Damn, el Yoshida. Ya es que me da igual. Es que todo mi amor hacia Chainsaw Man como que desapareció, tío. Vale, ya me da bastante igual. Las pajas con Makima nunca se olvidarán, pero... Ya me da bastante, bastante igual esa obra, tío. Un ejemplo más de cuando se alargan las cosas artificialmente. Y no naturalmente, como el Joy Boy, que se alarga naturalmente. Eh, eh, eh... Dame un momento que lo... Pero para dibujar guarra sí es bueno. Habla...